El equipo no se mide con luces, eso el público lo sabe y lo entiende. A mi manera de ver, el equipo, la iluminación, el audio, la infraestructura que nosotros traemos, es parte complementaria de lo que es el fantasma, pero la esencia, el corazón y la mente es César Juárez. Está público palabras de César Juárez, una persona que vive el ambiente al 100%, ha recorrido muchos lugares, la experiencia habla por él y pues invita al público a que se suscriba al canal de Richard TV porque vamos a estar subiendo los videos, entrevistas con el público, todo lo que está ahí en el canal de Richard TV y pues siempre Richard apoyando a César Juárez, desde esos inicios de Richard TV, siempre apoyando a César Juárez. Pues nada más que me queda decirles que los mejores reportajes, las mejores convivencias y las mejores tomas de Sonido Fantasma están con Richard TV. Sintonícenos, suscríbanse al canal y todo el mundo a ver Richard TV y César Juárez, Sonido Fantasma. Ahí está público y seguimos viendo mi César y te lo agradezco. Muchas gracias. Ahí está público, vamos a seguir nosotros viendo. César Juárez se queda aquí un rato y nosotros avanzamos, caminamos un poco y pues un cordial saludo a toda la gente de San Luis Potosí, de León, Guanajuato, a todo el público que se encuentra en la Unión Americana, mi gran amigo Latino Son. Pues aquí ya está toda la fantasmanía presente, preparados para ver el gran trabajo de César Juárez en este gran aniversario, 33 aniversario. Bueno, pues ya ven, el público se está acercando, están ya todos aquí listos y presentes para ver el gran trabajo de Sonido Fantasma y todos los grupos que van a estar aquí presentándose. Y pues aquí está la iluminación. Aquí estamos afuera de este gran lugar. Vamos a sacarnos un poco para que vean. Y aquí está la banda ya formada, presente. Todos listos, ya está publicado el sentido. Vean, el 33 aniversario de Sonido Fantasma. Ahí está, ahí está. Mande saludos, mi tío. Saludo para toda la gente que hoy viene a festejar un aniversario más de Sonido Fantasma. Ahí está, pues ahí están los saludos. Ahí está todo aquí Richard TV. Directamente desde Puebla. Ayer en Tijuana. Organización de Tijuana OST. Ya están los camiones. Transmitiendo en vivo, en vivo para todos ustedes. Está lloviendo un poco, pero pues aquí está toda la banda, todos los fantasmeros ya llegando. Vamos a ponerle el teléfono, vamos a mandarle saludos, amigos, saludos a ustedes, así que aprovechen, manden sus saludos. Ahí está, chido, mi Richard TV, siempre al pendiente. Ahí está para Chico Mix, ahí está. Saludos para Chico Mix, manden sus saludos. Ahí están, 511 conectados en el aniversario de Sonido Fantasma. ¡Extasis Radio! Directamente. Para Sonido Fiesta Latina, ahí está el saludo, pues está un poco, está lloviendo público. Aquí estamos con el Gordo Conga para que nos vean una entrevista. Presente el avisado de César Juárez. Saluda mi Gordo Conga. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, un saludo especial del amigo Conga para ustedes. Y pues esperando, mira, ya estamos aquí con el aniversario y pues esperemos que sea de su agrado lo que hemos proyectado para ustedes. Varios grupos, lo que es el grupo ICC, el grupo Ternura, tenemos Artemis Sabor Sabanero, tenemos a Estereo Rumba 97 como sonidos, tenemos a Master Boy y a otras personajes. Ahí está público, está toda la banda presente. Saludos desde el reclusorio de su sonido Estereo Lobo. Saludos para su sonido Caifanes, ahí está público, ahí está, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Caminando aquí para ver el trabajo de César Juárez. Aquí estamos en la mera entrada, preparándonos, preparándonos para la gran entrada. Ahí está Richard TV, en vivo, en vivo. Ahí está, saludos para José Zumpango, ahí están, saludos. Saludos desde Bolivia, manden sus saludos, porfas, porfas. Saludos, mi Richard, desde Coacalcom. Ahí está, saludos para la Cueva del Oso, ahí está, para la Cueva del Oso, ahí está, para la Organización Rolixón. Saludos para toda la banda de Acambay de Cueva. Saludos para Carlos, ahí está. Sonido vanidoso, ahí está público, vamos a ver un poco, un poco. A ver para que ustedes se acerquen, se acerquen a que ver. Ahí está toda la fantasmanía, y vamos a sacarnos un poco de este lado. Ahí está todo el público presente. Saludos, mi frijol. Aquí está saludándote, mi querido Richard TV, y presenciando este gran aniversario de César Juárez. Me da gusto volverte, encontrarme, Richard Juárez. Son saludos tuyos de tu gran amigo, el frijol. Y publicidades RG. Ahí está, publicidades RG, ahí está toda la banda. Ya están todos presentes. Y toda la familia, vamos a acercarnos un poco al público, como siempre. Buscando a la banda sonidera, a la fantasmanía. Buenas noches, saludos al público, mi hermano. Muy bien, muy bien, acá, en el aniversario de César Juárez. Un magnífico aniversario, con los mejores grupos del momento y de la Unión Americana. Hola, ¿tú desde dónde vienes a seguir a César Juárez y por qué sigues a César Juárez? Somos de acá de Puebla, ya llevamos 26 años siguiendo la trayectoria del señor César Juárez. Un placer y un honor estar con él en su aniversario. ¿Qué opinas a veces del público que critica a César Juárez y dicen, Richard, ya no grabes a César Juárez, graba otros sonidos. ¿Tú qué opinas que eres seguidor de César Juárez? No, pues es un magnífico señor. Y ahora que está más en su apogeo, estamos con él. Las críticas siempre vienen. Van sonidos que lo están atacando, que no lo quieren, pero siempre estamos con el señor César Juárez. Y sus 33 años dicen la trayectoria que él tiene. Ahí está el público, la opinión del público. Y vamos a mandar saludos, ya saben. Y vamos a acercarnos a la demás banda. Saludos para Diego de Santa Cruz, Ayoslam. Juan Carlos Rojas desde Nueva York, saludos. Y aquí estamos con otro gran amigo, artista DJ, saludos, pluralidad de sonido, vampiro, Daniel TV. ¿Cómo te llamas mi amigo? Juan David, de los elegidos de César Juárez. Estamos viendo el aniversario de César Juárez. ¿Tú qué tanto sabes de la historia de César Juárez? Pues, ¿sabes algo de su historia? Pues, una anécdota que nos ha contado que cuando fue a tocar a la Ciudad de México, cuando tocó la cumbia de los patos por primera vez allá en la Ciudad de México. El estilo de la música poblana, siempre César Juárez haciendo éxito. Sí, ahora sí que cada música, cada grupo que ha salido, lo ha convertido en un éxito. Ya está mi amigo, pues algún saludo que le quieras mandar a alguien. Pues, estoy así que un saludo a toda la banda fantasmera de Toluca, Hidalgo, Tlaxcala y de Puebla. Ahí está, saludos, vatos locos, gracias mi hermano. Saludos para Toluca, Richard para sonido, estereo samba. ¿Está aquí a tal? ¿A cómo es para ir? Pues, aquí estamos con toda la fantasmanía. Saludos al público de Richard. Hola, buenas noches, aquí tiene el 33 aniversario de Sonido Fantasma, César Juárez, Elegidos. Hola, buenas noches, aquí venimos con Fantasma, 33 aniversario. Hola, buenas noches, Araceli, organización Elegidos, apoyando siempre al padre y maestro. ¿Por qué seguidores de Sonido Fantasma y no de otro sonido? Porque es el mejor de todos los sonidos, sin duda alguna, por eso. Porque es el número uno, el mejor de Puebla. Sin duda alguna, por su humildad, su sencillez, siempre ha tratado de ser lo que es y tratamos de estar siempre atrás de él, por eso, siempre atrás de César Juárez. La fantasmanía, gracias, gracias, y vamos a seguir caminando y vamos a ver a un grupo, el cual pues viene aquí con César Juárez. Pues vamos a caminar público. Pues así es, aquí estamos, pero ¿qué les parece si platicamos un poco con la publicidad que está aquí? Y bueno, aquí les explico, estamos en vivo, en vivo, en el aniversario de César Juárez. Vamos a mandarle saludos a todos ustedes, así que aprovechen, manden sus saludos. Saludos para Iztacaco Ramos Millán, que no se te olvida, ahí están. Saludos para la Bamba y publicidad Raúl Amozoc, saludos Richard TV desde Tehuac, Villa del 22. Richard, soy tu seguidor, mándame un saludo, por favor, para mi equipo, Sonido Paraíso Latino de Marino, Abasolo Lona, Doma Bonita, Ciudad de Zahualcóyotl. Ahí está, manden sus saludos, manden sus saludos, saludos para Jaret, mándame un saludo a mis sobrinos, Juan Carlos. Ahí está, Sonido La Mosca, saludos. Ahí están público, mandando saludos a todos y cada uno de ustedes. Directamente Richard TV en el aniversario de César Juárez. Y pues esperando ya la llegada de muchas personas formados, vienen con sus chamarras, vienen con sus playeras. Toda la pandilla, vean todo, así que vemos sonido fantasma por todos lados, tatuajes por todos lados. Grandes grupos, el grupo ICC cantando su éxito. Aquí está Richard en vivo, en vivo aquí para que vean, está César Juárez aquí preparando, tomándose la foto, haciendo y recibiendo pues el dinero para las entradas y todo el show. Y pues vamos a acercarnos aquí al amigo seguidor de Richard TV. Saludos al público, mi hermano. Saludos a todas las nueve, ahora y felicidades a César Juárez, 33 aniversario, toda la banda se baila en Tlaxcala, carnal. ¿Qué le dice a César Juárez en su 33 aniversario y por qué es seguidor de César Juárez? Porque es algo inexplicable, que necesitan vivirlo para que lo entiendan. La pasión se lleva por dentro. César Juárez en su 33 aniversario y por qué es seguidor de César Juárez en su 33 aniversario y por qué te inspiraste en tatuarte el nombre de sonido fantasma. ¿Y qué te dijeron tu familia? ¿Estás loco? ¿Cómo te trataste ese nombre? Pues sí, me dicen que estoy loco, pero mi locura es sana. Mi locura y mi pasión por César Juárez es lo mejor que puede haber existido. Para mí César Juárez es lo mejor sonido fantasma inalcanzable, como su nombre lo dijo, inalcanzable y es inalcanzable. Hoy, precisamente hoy, se vuelve Día Internacional de Todos los Fantasmeros, 30 de abril. Hay veces que son familias enteras las que son seguidores de Sonido Fantasma. En tu familia, ¿cuántas personas siguen a Sonido Fantasma? De mi familia solamente yo, pero el que viene atrás es mi hermano y mi sobrino. Ya vienen para acá. Ya está público, vean los seguidores, ¿algún saludo? ¿Quieres mandar a alguien? ¿Cómo? ¿Algún saludo? Pues solamente mandar un saludo para todos, Clascalita la Bella presente, Conejo CBL Clascala. Ahí estamos, toda la nueva era Fantasma, hasta el Gabacho, Conde Bonafá y Nueva York. Éxtasis Radio. Muchos seguidores de César Juárez, aquí directamente en este gran evento. Puebla, Richard TV presente, preparando ya las cámaras y todo para que vengan los grupos. Aquí, con Sonido Fantasma, preparando todo, 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 acérquense. Recuerden público, todos, todos, todos los videos los vamos a estar subiendo en el canal. Así es que es muy importante que se suscriban. Vamos a subir todas las entrevistas con los grupos, toda la exclusiva Richard TV para todos ustedes en el canal de YouTube. Así es que suscríbanse, suscríbanse, compartan este video y cada día estamos subiendo más de suscriptores. Gracias a todos ustedes que apoyan el trabajo de Richard TV y siempre estamos al pendiente de sus comentarios. Y en esta ocasión pues estamos en el aniversario de César Juárez y les quiero mandar un cordial saludo para mis grandes amigos a OCT allá en Tijuana. A mi gran amigo Sonido Galeón de Tijuana, a todos aquellos que me han apoyado. Pues de antemano, Richard aquí siempre agradeciéndoles desde el aniversario de César Juárez, la fiesta de todos los fantasmeros. Estamos Richard TV llevándoles la noticia al momento y pues vamos a voltear la cámara y a mandarle saludos. Así es que comenten, comenten, compartan el video. A todos aquellos que se suscriban y compartan el video, les voy a estar mandando el saludo. Vamos a voltear la cámara y ver un poco de esto, de cómo se vive y mandándoles saludos. Ahí está el saludo público para... Estad de sonido estéreo Lobo, saludos, mi lucha del Estado de México, vamos a pasar al revés. De cómo se está preparando. Ya está la seguridad de todo lo que están revés.